Gracias por asistir, hoy tenemos un tema bien interesante, si hay manifestaciones en el sistema urinario o manifestaciones urinarias con la comunidad de Parkinson. Para los que no me conocen, soy Guillermo González, soy López Urmano, y soy Guillermo de la Química de Parkinson y de la Santa Fe. Hoy tenemos al doctor Gustavo Trujillo, él es médico urológo, paisano también de Santa Fe, y nos va a hablar de las manifestaciones urinarias, también tenemos la participación de Diana Chaparro, y ella es médico pasante teniendo el servicio de urológeno. Bueno, espero que sea de bastante utilidad, y aprovechemos la presencia de los doctores de Carlos y de Diana para hacer todas las preguntas que tengan al respecto. Este tema es bien interesante, no es un tema usual que se toque en las charlas de Parkinson, como ustedes van a ver, o como han conocido antes, en las enfermedades anteriores, hay manifestaciones motoras y no motoras de la enfermedad de Parkinson. La parte urinaria podría considerarse como manifestaciones o síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Trujillo y muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias, y a todos muchas gracias por venir a un puente, yo sé que es difícil, pero muchas gracias de verdad por la asistencia. Uno de los problemas, una de las situaciones que tenemos en urología es que muchas personas empiezan, uno, a asumir que hay cosas que son normales por el envejecimiento, por algunas enfermedades, y no consultan porque asumen que eso es así y que le pasa a todo el mundo, y dos, que por algunas de las situaciones que pueden presentar les da pena ir a consultarnos. Entonces estas reuniones son muy importantes para que ustedes sepan qué pueden pasar, de pronto se den cuenta que hay cosas que no son tan normales y sobre todo que hay cosas que son altamente solucionables. Básicamente les voy a hablar unas generalidades muy básicas de lo que es Parkinson, de lo que es la vejiga, de lo que es la próstata, y cuáles son las manifestaciones que pueden verse desde el punto de vista urológico o con algunos sistemas que podrían compartir síntomas y que podríamos relacionar porque nos pueden o empeorar o mejorar el problema, la condición urológica. Estos datos se los puede dar mucho mejor, Guillermo, y seguramente ustedes que conocen la enfermedad de ustedes o de sus familiares las van a saber mucho mejor que yo, pero aproximadamente se calcula que el Parkinson afecta entre 65 y 125 personas por cada 100 mil habitantes, pero también se sabe que la frecuencia aumenta con la edad, de manera que hacia los 50 o 59 años o en esa década, 17 de cada 100 mil personas lo pueden tener, pero si vamos aumentando en edad y llegamos a la década de los 80, entre 70 y 79 años, ya no son 17, son 93 de cada 100 mil lo que lo pueden tener. Entonces tenemos una enfermedad que en la medida en que envejecemos se presenta más y se hace más severa. Es un poquitico más frecuente ver Parkinson en hombres que en mujeres y básicamente lo que sucede es que hay unas estructuras en el cerebro que quedan aquí a este nivel como en toda la mitad, que se llaman los ganglios basales y el cerebelo, que queda por aquí abajo, queda aquí detrás, casi que en la nuca, que transmiten información a través del tálamo, que es otra estructura del cerebro, para regular la mayor parte de los movimientos. Cuando hay alteración en eso, las neuronas que liberan, que se ubican también en esta misma parte, es esto de acá, está la sustancia nigra, que liberan la dopamina, que es el neurotransmisor que va a actuar sobre todo el núcleo, sobre el putamen, para activar el movimiento. Por eso, en la enfermedad de Parkinson, lo que sucede es que hay una falla en la comunicación entre esas neuronas del putamen y finalmente lo que se disminuye es la dopamina. Por eso el medicamento que seguramente muchos de ustedes reciben, o por lo menos cuando yo estudié eso era lo que se les daba, son medicamentos relacionados con la dopamina. Se calcula que los síntomas o la enfermedad empieza a ser manifiesta más o menos cuando se ha perdido entre el 60 y el 80% de esas neuronas que actúan en ese nivel y el nivel de dopamina ha bajado entre el 25 y el 50%, o sea, ha perdido la mitad de la dopamina que se produce. Por otro lado, entonces, tenemos la vejiga, que digamos que uno normalmente no está muy familiar, o hay gente que no está familiarizado, por aquí arriba tendríamos los riñones, estas mangueritas que ustedes ven acá son los ureteres, que son las mangueritas que bajan la orina del riñón a la vejiga, aquí abajo está la vejiga, y esto sería un hombre, aquí ustedes ven la próstata, estos dos turupitos que son aquí son la próstata, que rodea la uretra, que es el tubo que finalmente saca la orina, que obviamente es mucho más larga en el hombre porque tiene que atravesar toda la próstata y el pene. En la mujer, básicamente tenemos la vejiga y la uretra, que desemboca para afuera. ¿Qué funciones tiene la vejiga? Dos, básicamente. Almacena la orina, para que uno no esté orinando todo el tiempo, entonces ella tiene capacidad de almacenar la vejiga, perdón, la orina, en la medida en que se va produciendo y en su momento, cuando ya el organismo lo pida, va a vaciarse. Bueno, dos cosas importantes, uno normalmente no es consciente de la orina, si yo ahorita les digo cuánta orina tiene cada uno en la vejiga, de pronto ninguno estaba pensando en orina o cuando yo empecé a hablar de orina empezaron a pensar, sé que tengo ganas o no, pero cada uno puede más o menos decir, mire, yo tengo en la vejiga poquitica, seguramente si voy al baño no van a salir ni dos gotas, o de pronto dicen, yo voy y me echo una orinadita decente o habrá alguno que dice, yo estoy que me orino, ¿sí? Entonces, todas esas sensaciones, la vejiga se las va diciendo uno, digamos que de manera inconsciente y, no sé si es la siguiente diapositiva, en el momento en que ya uno siente la necesidad que las fibras del músculo se van distendiendo, uno dice, tengo que ir al baño, pero en condiciones normales, aprendemos a controlarlo, la micción es un reflejo, por eso los niños se orinan, ellos tienen que aprender a controlar eso, ¿sí? Entonces, la diferencia, digamos, entre los adultos y los niños es que nosotros somos capaces de decir, tengo ganas, pero puedo aguantar un momento o un tiempo prudente para no interrumpir lo que estoy haciendo o para no salirme de la reunión, pero hay un momento en que uno ya dice, mire, de verdad, tengo que ir y ya hay una situación donde dice, hoy o me oriné aquí sentado, que es lo que puede pasar. Entonces, básicamente lo que pasa es que la vejiga no trabaja sola, la vejiga tiene que tener un reflejo, que es un reflejo a nivel de la columna sacra, de los niveles vertebrales bajos, por eso algunos pacientes con alteraciones de paraplegia o lesiones de trauma raquimedular o no pueden orinar o quedan totalmente incontinentes porque este arco reflejo entre la vejiga la pierde, ese es el que tienen los niños, ellos, la vejiga simplemente le da una señal a la médula, le dice, estoy llena y la médula le dice, ok, desocúpese, es lo lógico, pero también tiene una comunicación entre el nivel medular que está en el sacro, les insisto, y la corteza del cerebro, ¿para qué? para que la corteza del cerebro sea capaz de decirle, oiga, yo sé que usted tiene ganas de orinar, pero este no es un buen momento para orinar, este pedazo, aunque tenga condición nerviosa, es un pedazo que aprendemos a manejar en la medida en que maduramos, una vez se envía la señal a la médula de que definitivamente queremos orinar, lo primero que se hace y por eso casi siempre decimos que la micción es un fenómeno pasivo, que las mujeres lo hacen muy mal, pero eso después les cuento, lo que desea hacer es relajar el esfínter, el esfínter es un musculito que está por aquí abajo en la uretra que normalmente está cerrado para que no se salga la orina, entonces la primera señal que le doy yo o la primera señal que hablan es ustedes cuando le dicen al esfínter relájese, que voy a desocuparme, se relaja y la vejiga casi que lo que hace sobre todo en las mujeres por lo que tiene una uretra tan corta es desocuparse solita, uno puede hacer fuerza así, pero si yo les digo todos hagan fuerza para orinar ¿qué hacemos todos? pujamos, ¿cierto? entonces no hacemos fuerza con la vejiga, hacemos fuerza con el abdomen que por estar la vejiga ahí adentro presiona la vejiga y hace que uno orine digamos si uno quiere hacer el chorro más fuerte como lo que hacen los niños jugando a veces, pero es un fenómeno en general pasivo y es muy importante que se relaje el esfínter hay una condición que se da sobre todo en pacientes con algunos traumatismos raquimedulares con paraplegia o lesiones medulares donde el esfínter hace todo lo contrario y se cierra es una situación peligrosísima porque como yo se lo trato de explicar a mis pacientes la orina para algún lado tiene que coger y tiene dos caminos o sale o se devuelve a los riñones entonces si yo cuando voy a orinar cierro el esfínter la vejiga hace presión y lo que va a hacer la orina es devolverse a los riñones y tenemos pacientes que llegan a ser incluso falla renal por esa por esa condición les iba a mencionar otra cosa y se me olvidó bueno ahorita me acuerdo y finalmente se evacúa la vejiga bueno eso es lo que pasa cuando uno orina normalmente pero aparece otro actor y dijimos que el Parkinson es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres y es la próstata las mujeres no tienen próstata la próstata otra vez está la vejiga aquí viene la próstata rodeando la uretra y la próstata normalmente en pacientes usualmente después de la adolescencia cuando ahí se da el desarrollo y se empieza a producir testosterona la próstata empieza a desarrollarse más o menos hasta los 40 años y a los 40 años a todos los hombres del universo nos empieza a crecer la próstata entonces antes de eso la próstata tiene una forma de castaña que yo le tomo el pelo a los estudiantes que todos me dicen tiene forma de castaña y yo le digo así ¿y qué es una castaña? les aseguro que todos saben pero ahorita les hago caer en cuenta cuál es y pesa más o menos 18 a 20 gramos es una cosita así de grande más o menos la castaña son estas nueces que en una época se pusieron de moda y las señoras las ponían de adorno en la sala de la casa entonces esto es una castaña es muy parecida a eso si les gustan las nueces es eso ¿y para qué sirve la próstata? pues la próstata es un órgano sexual accesorio todos los mamíferos lo tenemos con algunas diferencias por ejemplo chisme barato los perros no tienen la cápsula que nosotros tenemos entonces a los perros también les crece la próstata pero como no tiene la cápsula digamos que les crece libremente y no hacen síntomas nosotros tenemos una cápsula que de alguna manera limita el crecimiento y hace que se den los síntomas produce todos estos todos estos productos la fructosa de la cual se alimentan los espermatozoides es la forma que los espermatozoides cogen azúcar para tener energía para poder mover su cola y llegar hasta el óvulo ácido cítrico prostaglandina zinc y esto que lo van a oír todos los hombres que es el antígeno prostático específico que todo el mundo cree que es que Dios lo puso ahí para que los urólogos sepamos si uno tiene cáncer o tiene algo pues no si no hubiera antígeno ninguno de nosotros estuviera aquí sentado la función que tiene el antígeno es que el semen no se coagule entonces si uno no produce antígeno el semen cuando uno eyacula se coagularía y el espermatozoide no podría nadar hasta el óvulo entonces sin próstata ninguno de nosotros hombre ni mujer estaría aquí sentado anatómicamente le han propuesto muchas situaciones pero la forma fácil de explicarlo y como le digo a mis pacientes la próstata es como una naranja tiene una cáscara la cápsula que les decía ahorita y una pulpa esta pulpa es la que crece y cuando crece si yo tengo la uretra aquí en la mitad pues la va a obstruir y no va a dejar que la orina salga por eso en la cirugía por crecimiento benigno lo que hacemos mal o bien dicho es quitar esa pulpa para que este orificio quede quieto entonces aquí viene la uretra si se me crece como en esta foto pues este conducto va a pasar de ser muy grueso a ser muy delgadito plomería básica se les va a tapar el tubo de desagüe se les va a tapar el sifón ¿cierto? y otra cosa importante es que todos estos punticos azules son unos receptores que le dan el tono a la próstata la próstata tiene fibras musculares entonces si uno tiene un tono muscular aumentado pues la próstata va a estar muy tensa esto va a ser poco distendible y va a tener síntomas por eso uno puede aún teniendo la próstata chiquita tener molestias para orinar y ya me acordé lo que les iba a decir la vejiga es un órgano único ¿en qué sentido? en que la vejiga a diferencia de una llanta cuando yo le echo más aire a una llanta la llanta aumenta de presión o de cualquier otro órgano en el cuerpo la vejiga tiene una capacidad y que es aumentar volumen sin aumentar presión ¿qué quiere decir eso? que en la medida en que se llena la presión debe seguir igual si no, ¿qué pasaría? nos darían ganas de orinar si a mí cada centímetro de agua o de orina pues que me entra en la vejiga me empieza a aumentar la presión pues yo empezaría a tener necesidad de ir al baño entonces esa es una de las características que se pueda perder esa distensibilidad o capacidad de la vejiga de acomodarse al aumento de volumen entonces finalmente y se les decía nosotros los urólogos nos toman el pelo porque nos dicen que nosotros somos los plomeros y sí nosotros tenemos los riñones aquí arriba que me producen orina la vejiga aquí abajo que me la acumula y por aquí atrás hombres y mujeres tenemos la uretra la próstata digamos que estaría en la válvula alrededor entonces si pasa cualquier cosa que tape la uretra o la vejiga se nos va perdón la próstata se nos va a tapar la vejiga y como les dije para algún lado va a coger la orina que seguramente es devolverse hacia los riñones como si les tapara un sifón o si les tapara la taza del baño les decía que a todos los hombres nos crece la próstata y básicamente si miramos estos a los 20 años más o menos la próstata el crecimiento prostático esto es un estudio de autopsia cero pacientes tenían la próstata grande pero los 90 entre el 90 y 100 tienen la próstata grande o sea a todos nos crece lo curioso es que no a todos nos dan síntomas y aquí miran ya no estamos hablando de 100 sino que hacia los 90 años más o menos entre el 20 o 30% de los pacientes tienen síntomas entonces a todos nos crece no a todos nos da molestia para orinar entonces si empezamos como a unir toda esta carreta que les estoy diciendo que tenemos que tener en común la enfermedad de Parkinson afecta al sistema nervioso ¿cierto? ¿cierto? que a su vez controla la forma en que orinamos necesitamos un sistema nervioso íntegro para orinar bien y además la enfermedad de Parkinson es más frecuente en personas mayores y empeora con la edad igual que el crecimiento prostático y los síntomas urinarios en las mujeres no pasa tanto porque no tienen próstata pero sí después de la menopausia se dan muchos cambios sobre todo en la vagina y en la mucosa de la vagina que puede traducirse en sensación de resequedad que es lo más obvio pero también les puede dar problemas como incontinencia y algunas otras molestias para orinar entonces si juntamos esas dos cosas que es una enfermedad del envejecimiento o que se empeora en el envejecimiento que tenemos un control neurológico lo que vamos a tener muy claro lo que tienen que saber y es el motivo de que estemos aquí es que un paciente con enfermedad de Parkinson seguramente va a tener síntomas urinarios siendo los predominantes los motores pero va a tener síntomas que llamamos autonómicos del sistema nervioso autonómico que le va a dar molestias para orinar entonces ¿qué tenemos en común? nuevamente tanto en enfermedad avanzada como cosas típicas de la enfermedad alteraciones cognitivas problemas de memoria problemas de ángeles ánimo de depresión alteraciones en el sueño dolores musculares y dolores articulares eso es normal siempre en la medida en que nos envejecemos típicos de la enfermedad de Parkinson falta de extensibilidad facial aumento en la salivación rigidez muscular temblor en las actividades los movimientos se hacen lentos se pierde el equilibrio hay alteración en algunos reflejos de postura algunos mecanismos de defensa que tiene uno digamos que sistemáticamente si se va a caer uno no tiene que pensar si uno de una vez pone las manos para pegar o si uno va a pegar en la cara ese tipo de reflejo se puede ir alterando y van a tener también alteraciones en la marcha y a eso le sumo porque también hay veces se me olvida parte de las cosas que pasan o de lo que nosotros hacemos como urólogos es mirar cuál es la causa de la incontinencia que es uno de los síntomas que ya les voy a mencionar hay veces yo les digo si el paciente está tiene limitación para mujer de pronto no es que tenga una incontinencia sino que no está lo suficiente intente ágil para pararse e ir al baño si a mí me cuesta mucho trabajo o tengo una alteración en marcha e ir de aquí hasta el otro lado del salón de pronto lo que pasa es que no alcanzo a llegar porque no me puedo mover rápido no porque la vejiga esté dañada entonces parte del trabajo que hacemos nosotros es mirar eso si es realmente un problema de la vejiga o más un problema por el trastorno motor que tiene la enfermedad de Parkinson manifestaciones no motoras son la minoría la mayoría son motoras como ustedes los mencionamos y también hay trastornos sensitivos básicamente dolor y otra frialdad del cuerpo otras alteraciones bueno ¿qué pasa si hablamos específicamente los síntomas urinarios en la enfermedad de Parkinson? fíjense lo frecuentes que son aparecen en el 27 o 85% de los pacientes casi que podríamos decir que la mayoría de los pacientes en algún momento van a tener algún síntoma urinario ¿qué va a pasar eso? va a tener un impacto negativo en la calidad de vida uno normalmente no valora lo que tiene y no se da cuenta pero si a ustedes cada 5 minutos les tuviera tocar ahorita estar parándose yendo al baño o si ustedes se van a cine y cada 10 minutos les toca pararse y ir al baño que saben que se orinan seguramente se van a dar cuenta y si desgraciadamente les da incontinencia pues peor y si la esposa no tiene nada y está al lado acostado del señor con Parkinson o con síntomas urinarios el señor se levanta toda la noche a orinar pues ella tampoco duerme entonces no solo tiene un impacto en el paciente sino también en su cuidador o en su familiar o en la persona que consigue con él se asocia a caídas ¿por qué? porque por ejemplo si no tiene incontinencia no se quiere no se quiere orinar y si yo trato de pararme rápido para ir al baño pero sé que tengo un rigidez sé que tengo un trastorno de la marcha es probable que me caiga o si me da urgencia en el baño me toca salir disparado y no lo puedo hacer por mi enfermedad es probable que me caiga y a su vez el tener caídas el tener estos problemas pues en qué se asocia más en que el paciente tenga que estar hospitalizado o tenga que consultar a la clínica y eso pues lo saca de su cotidianidad bueno entonces eso es muy importante ¿por qué? porque el paciente sobre todo si empieza a tener problemas de incontinencia todo lo que va a hacer en todos los detalles va a ver es dónde hay un baño y los pacientes se lo dicen a uno yo llego a un sitio y lo primero que hago es ver dónde está el baño para no tener que estar corriendo después de un lado a otro y el recorrido desde donde están hasta el baño les parece un recorrido absolutamente interminable bueno hablamos entonces ya esto es en general los síntomas del tracto urinario inferior los dividimos en dos hay veces en tres ¿sí? otra vez ¿cómo lo hacemos? pues ¿para qué sirve la vejiga? para dos cosas para almacenar y para orinar ¿sí? quizás los más fáciles de entender o la forma más fácil de pensarlo es ¿qué pasa cuando yo voy a orinar? entonces si yo voy a orinar y tengo el tubo tapado ¿cómo va a estar el chorro? delgadito ¿sí? entonces el tubo el tubo ya no es grueso es más delgadito el chorro va a ser más delgadito seguramente eso es un flujo pobre un flujo corto seguramente me va a tocar hacer fuerza para poder orinar me va a tocar vencer ese tubo delgadito me va a tocar pujar ¿cierto? seguramente me va a tocar esperar un poquito para que salga el chorro entonces el paciente le dice no oiga yo me paro me saco el pene y como que me toca esperar un ratico se llama vacilar que es dudar o sea es una demora en el inicio de la micción seguramente no va a ser constante porque como hace fuerza hay momentos que se cansa para y vuelve arranca y hace un chorro intermitente y hay veces al final queda un poquito de goteo bueno ¿y qué pasa? si no evacue del todo la vejiga pues seguramente me quedo orina por dentro y si me quedo orina por dentro ¿qué va a pasar? se me va a llenar más rápido lo cual se traduce en que me voy a tener que ir más frecuentemente al baño tanto en el día por la noche entonces le va a dar frecuencia o nicturia que es orinar por la noche y si no le he evacuado otra vez les vuelvo al ejemplo si mi vejiga no me ha avisado a mí que está llena ahorita como les digo si ustedes piensan tengo 10 centímetros me queda una cantidad de tiempo para ir orinar pero si yo he perdido esas señales porque no la he desocupado del todo seguramente cuando ella me avisa que tengo que orinar me va a tocar salir disparado entonces eso les da urgencia les dan ganas y va a tocar salir rápido y eventualmente no siempre pasa esa urgencia se puede acompañar de incontinencia entonces esos son los síntomas de almacenamiento o los síntomas cuando vamos a orinar entonces ahí se los tengo un poquito más gráficamente entonces este es el chorro de uno cuando tiene 15 años el mío está como entre estos dos y después entonces son goticas ahí bueno el de Guillermo después les averiguo cómo está bueno sensación de que no vacía del todo pues si está tapado me tengo que hacer pues es probable que yo sienta y diga mire yo orino y siento que no bote todo me queda orina por dentro dificultad para poder evacuar del todo requiriendo hacer fuerza para poder iniciar la orina lo cual se traduce en memoria demora o levantarse en las noches esto es de las cosas que más impacta la calidad de vida porque tener un chorro delgadito pues normalmente uno se da mañas o se sientan para orinar o se hacen presión o alguna cosa pero que le interrumpa a uno el sueño más cuando ya les mencioné que por la edad tiende a haber trastornos en el sueño pues se vuelve algo insoportable la nicturia es de los síntomas que los pacientes más se quejan necesidad de orinar con frecuencia tener que salir corriendo para ir al baño y eventualmente la situación que para todos resulta más vergonzosa y más incómoda que es tener un accidente como orinarse o estar uno oliendo orina todo el tiempo que es lo que muchos pacientes dicen es que yo vuelvo a orinar porque estoy orinado todo el tiempo y la gente se da cuenta eso es muy incómodo impacta la calidad de vida en la enfermedad de Parkinson como tal predominan esos síntomas de almacenamiento o sea los más importantes son 86% se los mencioné nicturia es el que más da frecuencia hasta en el 70% urgencia casi que en el 70% incontinencia no tan frecuente pero digamos que casi a la mitad y los síntomas de evacuación si son mucho menores salvo por su asociación con la edad en pacientes de sexo masculino también hay algunos estudios que dicen que cuanto más severos sean estos síntomas se podría estar pensando que la enfermedad está en una etapa más avanzada o más severa lo que nos queda difícil determinar es si eso sucede realmente solo por la enfermedad o también por el envejecimiento cuando es mucho más frecuente que haya ese tipo de síntomas afectan la calidad de vida ¿por qué? porque muchas veces se asocian con ausencia laboral si uno está trabajando todavía con dimensión de productividad y ¿en qué se traduce en eso? que si mi trabajador no va pues yo lo he hecho entonces eso termina en desempleo los limita para actividades físicas entonces si yo no puedo hacer ejercicio o no puedo hacer esfuerzos porque me mojo pues seguramente voy a también a limitar y ustedes saben que gran parte de la terapia entiendo que hay muchas cosas de baile en Parkinson que ayudan a mejorar un poquito la rigidez desde el punto de vista psicológico súmenle que ya mencionamos que en la edad y en el Parkinson es más frecuente que hagan depresión pues imagínense uno estar decir mire es que yo vuelo a demonio y nadie quiere estar conmigo y mi esposa ya no me acompaña porque entonces me toca orinar todo el tiempo o no me puedo ir de aquí a Tunja a mi casa porque entonces me toca parar 20 veces a orinar entonces empiezan a hacer a tener además miedo de ser una carga para su cuidador y miedo para él mismo entonces les empeora un poquito la depresión desde el punto de vista sexual también pasa en las mujeres con alguna frecuencia que tienen lo que llamamos climacturia que es escapes de orina con el orgasmo o escapes de orina al momento de la reacción sexual y pues hartísimo uno orinar a la pareja no va a ser para nada chévere desde el punto de vista doméstico a nosotros nos toman el pelo por la la escena del presidente Santos cuando estaba dando su discurso y se orina lo primero que uno diría yo no conozco el caso de él porque eso es obviamente es ultra secreto él seguramente no está en continente porque bobo no es si estuviera en continente se pone un pantalón azul oscuro o un pantalón negro entonces la gente incluso termina cambiando su ropa porque si se pone un pantalón beige como le pasó a él pues va a ser absolutamente evidente la orinada entonces la gente prende hacerle trampita se pone un pantalón negro que si se moja pues no va a cambiar entonces terminan cambiando hasta el ropero entonces otra vez vaya a la hacienda a comprar ropa bueno desde el punto de vista social pues obviamente eso limita la interacción con los demás por el olor por la cama pero sobre todo yo creo que va a tener un impacto muy importante desde el punto de vista emocional porque si uno está orinado pues sí le va a dar vergüenza le va a dar miedo ir a muchos sitios va a sentirse frustrado de no poder hacer lo que le gusta obviamente uno termina diciendo rabia ¿por qué me dio esto? y empieza a tener todo el ciclo de la duración del duelo y finalmente pues va a perder uno su autoestima que es una de las cosas más importantes y más peligrosas entonces ¿qué preguntamos normalmente? porque la idea de esto no es decirles venga y les doy la receta mágica que van a tener hay estrategias que uno puede hacer para tratar de disminuir las cosas entonces ¿qué les pregunto yo a mis pacientes? ¿qué tanto líquido toman? ¿sí? todo el mundo cuando yo le digo ¿usted cómo orina? ah no doctor es que yo tomo mucho agua yo no le estoy preguntando eso yo estoy preguntando ¿cómo orina? es que no hay una respuesta buena de cuántos números cuántas veces orino yo en el día o cuántas veces hago popó uno orina pues según la cantidad de líquido que tome evidentemente cuanto más líquido que tome pues más va a orinar pero hay líquidos en particular y ahorita que entré le iba a decir a Guillermo los vi allá todos tomando tinto todo lo que tiene cafeína aumenta la frecuencia para orinar entonces todo el mundo me dice ¿es malo? no, no es malo pues salvo que usted tenga gastritis o alguna cosa y le dé gastritis pero los cafeinados el té verde por ejemplo la Coca-Cola la Pepsi-Cola que tienen cafeína el efecto que tiene la cafeína médicamente sobre el riñón es aumentar la producción de orina entonces si yo estoy desesperado porque tengo mucha orinadera y tomo tinto café o como le digo yo a mis pacientes si usted me dice tomo cerveza orina mucho hay un medicamento muy bueno que le puedo dar se llama no tome cerveza ¿sí? pasa exactamente lo mismo tanto con la cerveza como con todos los cafeinados aumenta la producción de orina entonces ¿qué debemos decirle al paciente? controle un poquito la ingesta de líquidos trate de no tomar tanto yo no le restringo líquidos en general ¿por qué? porque el líquido es necesario para vivir casi que el 70-80% de nuestro cuerpo es líquido si uno no toma agua va a empezar a tener riesgo de tener cálculos de deshidratarse otra cantidad de cosas entonces hay que tomar líquido pero de pronto una estrategia es empezar a cambiar los líquidos entonces no tome té tómese un café o té verde tómese una infusión no tome Coca-Cola no tome colombiana qué sé yo ir cambiando los cafeinados tarde o temprano siempre llego a esto que me encanta regañar a las señoras para vengarme lo que me pasa en la casa a las mujeres en particular ¿cuántas veces orina en el día? yo tengo hermanas entonces hablo con conocimiento de causa mis hermanas no podían orinar sino en el baño de la princesa Diana a mí me tocaba en la llanta el carro párese orina ahí mi hijo porque usted se puede usted niña aguántese entonces a las mujeres las mamás entonces siempre que van a consultar con la mamá yo regaño a la mamá les enseñan a orinar mal les enseñan a aguantarse ¿sí? otro ejemplo tonto si a mí llega un paciente me dice doctor cuando no como me da gastritis le doy una pepa para la gastritis le digo coma cuando usted le está dando hambre es porque su cuerpo le está pidiendo hambre cuando usted le dan ganas de orinar es porque su cuerpo le está pidiendo que orine si usted empieza a aguantarse demasiado pues lo que va a hacer y uno termina educando la vejiga ya les dije que la orinada es aprendida tiene un reflejo pero es aprendida entonces si ustedes enseñan a orinar aguantarse que es lo que normalmente pasa cuando llegan pacientes que orinan solo en su baño entonces yo orino solo en mi baño por la mañana y duro 24 horas sin orinar pues la vejiga va a estar llena todo el tiempo pues tosa y se le sale porque es que está que se estalla la pobre señora entonces hay que preguntarle cuántas veces orina y yo las pongo muchas veces a orinar cada dos horas así no tengan ganas obviamente en un ambiente controlado que es que me dieron ganas de orinar en el andino en el andino hay baño pues ahora explotan pero todavía hay que tener cuidado con eso pero ¿sí? en los centros comerciales hay baños y normalmente están discretamente limpios y cuando están puercos es porque no se sentaron para orinar y tercero les digo se sientan para orinar ya les dije la micción es un fenómeno pasivo no activo entonces ustedes se ponen a imaginar y me voy a correr un poquito para acá y esto no lo pueden subir a la red cuando las mujeres están entonces así una mano aquí la otra por acá piernas duras nalgas duras todo el piso pélvico está súper tenso por más que relajen el esfínter no les va a salir toda la orina ¿sí? y la otra bájense en los calzones entonces a mí me miran raro yo le digo ¿hasta dónde se bajan los calzones? no normal le digo ¿cuál es la parte normal de su cuerpo? yo no conozco la parte normal entonces empiezan hasta aquí o hasta aquí si ustedes no se bajan la ropa interior hasta el tobillo las mujeres normalmente orinan así ¿cierto? y orinan por allá entonces ¿cómo hacen? entonces hay que bajarse hasta el tobillo para que separen bien las piernas y ayuden a evacuar entonces eso ayuda y además si no las enseñaron a hacer chichi donde les dan ganas pues hacer popó menos porque es que eso huele terrible pues a todos nos huele terrible entonces a uno le dan ganas de hacer popó pues uno va al baño y hace popó entonces empiezan a hacer estreñimiento empiezan a hacer disfunción del piso pélvico entonces empiezan a hacer estreñimiento empiezan a hacer molestias o dificultad o molestia para reinar y empiezan a darle cistitis y asunto resuelto ahí ya tienen la solución para la cistitis a las que les den orinen juiciosas bueno entonces todo eso se lo preguntamos al paciente porque eso nos puede orientar y no siempre necesitamos hacer exámenes hay veces toca hacer tonterías como decirle mire haga un diario miccional un diario miccional es una hojita donde yo simplemente le digo ponga las horas del día o puede ser una hoja más fácil le digo usted me va a tonar me va a notar todo lo que toma y todo lo que orina tiene una cosa harta es que le toca no andar midiendo cuánto orina porque aquí me van a decir mire por ejemplo yo pongo aquí mire oriné 300 tipo de líquido a las 8 me tomé una taza que son 250 cc más o menos de café y yo al final del día sumo y eso me sirve para diagnosticar muchas cosas porque hay otras enfermedades no necesariamente Parkinson que pueden producir esas molestias entonces uno tiene estrategias no me acuerdo si se las puso por ejemplo hay pacientes que orinan por la noche por condiciones que llaman poliuria nocturna que es que más del 33% del búlumbre más de una tercera parte de lo que orina lo producen en la noche y eso se asocia con otras enfermedades por ejemplo problemas del corazón recuerde que parte lo que hace el corazón es ayudar a manejar el líquido si el corazón no es eficiente para botar el líquido empieza a acumular el líquido por eso se les hinchan las piernas o se les hincha el pulmón y uno puede con esto decir mire su problema no es el Parkinson su problema no es la próstata su problema de pronto es un tema del corazón o un tema de la función del riñón u otras enfermedades que se llama una diabetes insípida o se puede dar uno cuenta que el paciente tiene lo que llamamos polidipsia que es que toma mucho líquido y por ejemplo una manifestación temprana de la diabetes es la polidipsia cuando uno ve a una persona que empieza a tomar y tomar y tomar y tomar líquido y a comer hay que hacerle una glicemia porque de pronto es un síntoma inicial de diabetes entonces uno puede identificar con el diario miccional una cantidad de situaciones que de pronto dicen mire no tiene nada que ver con el Parkinson o con otras cosas o tengo que mandarlo a otro especialista o tengo que empezar a ver otras cosas de su conducta tiene un problema ustedes saben que es el efecto Hawthorne alguna vez oyeron eso alguna industrial ahí por acá resulta que en una fábrica por allá en Estados Unidos un señor que creo que era de apellido Hawthorne vio que sus trabajadores mientras él estaba en la fábrica trabajaban mucho el tipo salía y la productividad se venía abajo entonces en la fábrica había como un segundo piso y ellos sabían que el paciente que el señor estaba allá porque tenía las luces de la oficina prendida entonces el tipo dijo no voy a hacer esta perrada y les dejó la luz de la oficina prendida y misteriosamente mientras los trabajadores asumieron que él estaba allá la productividad aumentó es el efecto de sentirse vigilado o el efecto Hawthorne se conoce eso entonces esto tiene una trampa cuando yo sé que me están midiendo o que yo mismo me estoy midiendo y me toca recolectar eso de pronto soy más selectivo en el líquido que tomo soy más selectivo entonces no es 100% efectivo pero nos ayuda nos ayuda mucho será otro chisme ahí interesante bueno segundo que hacemos ante el paciente que tiene síntomas del tracto urinario le hicimos el diario miccional que es una cosa que no cuesta absolutamente nada simplemente no lo hace en la casa la mayoría de las guías dicen por lo menos pídale un examen de orina no necesitamos más un examen de orina creo que en el post vale 3000 pesos un examen de orina para dos cosas uno descartar infección porque las infecciones de orina pueden dar orinadera tanto en el día como en la noche pueden dar urgencia pueden dar incontinencia de urgencia o ver que el paciente no tenga sangre porque si hay sangre en la orina que no siempre es evidente al ojo tenemos que si uno orina sangre pues salga a correr porque tiene alguna cosa y nos toca chequearlo puede ser una cistitis simplemente pero puede tener un tumor en el riñón pero también al microscopio puede haber sangre que uno no alcanza a ver pero que en el microscopio si se ve y la sangre en la orina aunque puede darse por muchas causas benignas también para nosotros es un signo de que podría haber un tumor entonces por ejemplo si uno tiene un cálculo entre la vejiga o un tumor en la vejiga la vejiga que va a tratar de hacer sacarlo entonces empiezan a tener los mismos síntomas entonces con hacer un examen de orina yo digo mire no tiene sangre podemos estar relativamente tranquilos de que no hay nada no tiene una infección ahí sí puede ser su enfermedad explicada o sus síntomas explicados por el Parkinson o por la próstata sobre todo en hombres o por una deficiencia de estrógeno en las mujeres ¿qué cosas hacemos adicionalmente? esta se ve muy mal pues hay cuestionarios tanto para incontinencia como para síntomas del tracto urinario este se llama el nombre está mal se llama índice internacional de síntomas prostáticos pero si yo le pongo a cualquiera de ustedes niñas a llenarlo seguramente van a puntuar positivo porque es un cuestionario más de hábito urinario ¿y qué pregunta? los síntomas que ya dijimos que tenían pero les dicen mire eso no me pasa nunca menos de una vez en la mitad de las orinadas me pasa eso bueno y uno lo va es un cuestionario de auto aplicación el paciente lo coge y todos los que han ido a clínicas urológicas que por ahí veo un par les han puesto a llenar esto para que el paciente cuenta ¿si? entre otras no puede ser la próstata que le dicen ¿cuántas veces orina usted por la noche? ¿si? de pronto para la mujer dice dos y ahí no tiene próstata no es un cuestionario de síntomas urinarios y la última pregunta esto se puntúa de cero si tomamos todo eso cero a treinta y cinco siete por cinco treinta y cinco y eso nos permite ver uno la severidad de los síntomas entonces si yo puntúo entre cero y siete son síntomas leves entre ocho y diecio síntomas moderados más de diecinueve síntomas severos pero para nosotros la pregunta más importante ¿si? porque yo siempre les digo a mis estudiantes si su novio es feo ese es su problema no me tiene que gustar a mí usted puede puntuar aquí treinta y cinco pero usted puede estar contento esta última pregunta dice si usted tuviera que orinar el resto de la vida como le está haciendo ahorita ¿cómo se sentiría? encantado muy satisfecho más bien satisfecho me daría lo mismo regulimbis mal muy mal ¿si? entonces hay personas que tienen siete pero dicen mire muy mal estoy orinando muy mal ¿qué quiere decir eso? necesito ayudarlo ¿si? o hay personas que tienen treinta y cinco y dicen mire yo me siento perfecto a mí no me importa levantarme cinco veces por la noche a orinar me da exactamente lo mismo entonces a ese pues no lo va a decir no se haga nada pero a ese mire mientras a usted no le afecte pues no hay que hacer nada pero esto podría tener consecuencias graves para su salud y hay que tener cuidado entonces sirve para determinar la severidad de los síntomas y la afectación de la calidad de vida y así como ese tenemos cuestionarios para incontinencia para alta cantidad de cosas entonces si el paciente tiene síntomas del tacto urinario y no hay infección no hay sangrado uno puede decir que el paciente ya tiene una vejiga hiperactiva o puede decir que tiene síntomas obstructivos o de evacuación por el crecimiento prostático entonces ya en este momento tenemos uno de los dos diagnósticos que son como les dije hasta en el 80% de los pacientes con Parkinson hasta en el 40% de los pacientes con Parkinson y una vez tienen el diagnóstico vamos a hacer tratamiento pero otra vez no vine aquí a darles pepas vine a decirles que podemos hacer de tratamiento lo primero terapia conductual reentrenar la vejiga valor de eso cero pesos señor o señora orine cada dos horas señora siéntese para orinar señora bájese la ropa interior señora relájese para orinar haga todo esto bueno dos manejemos líquidos que está tomando venga y miramos como lo podemos optimizar para que sean líquidos que probablemente no le afecten la molestia y uno puede hacer y en clínicas urológicas también lo tenemos una rehabilitación de los músculos pélvicos ¿para qué sirve eso? si yo ahorita a todos ustedes les digo aprieten allá abajo todo el mundo va a hacer algo diferente uno aprieta como todo por allá hay unos que pujan entonces en la terapia piso del pélvico les hacen algunos ejercicios para que aprendan a conocer sus músculos entonces lo que se hace es con electricidad yo le digo apriete pero le estoy midiendo con electricidad acuérdate que toda la actividad muscular es una actividad eléctrica le digo apriete pero le estoy mostrando a un computador que apretó hasta que logro que de verdad apriete lo que yo quiero que son los músculos de la pelvis entonces esa es la terapia inicial darles consejería de cómo están orinando darles consejería de aliquios y eventualmente mandarlos a una fisioterapia para rehabilitar el piso de la pelvis uno les insisto disminuir ingesta de cafeína dos modificar ingesta de líquidos por ejemplo si les molesta mucho la orinadera yo le digo no le digo no tome líquidos pero le digo restrinja un poquito la ingesta de líquidos al final del día de pronto con la cena no se tome el vaso de agua y el jugo sino tome un juguito o una infusión algo suave y en las mujeres sobre todo si son obesas si tienen índice de masa corporal que es la relación entre el peso y la talla mayor a 30 recomendamos que bajen de peso recomendación que es muy difícil pero pues hay que tratar de incentivar la baja de peso porque también se ha demostrado que mejora eso bueno esto yo no sé que pasó bueno y ya si definitivamente con eso no mejora pues también tenemos opciones de medicamentos les digo simplemente el grupo genérico se llaman antimuscarínicos o anticolinérgicos y lo que hacen es disminuir la presión en la vejiga si se está dando que normalmente pasa aumentan la capacidad de que se distienda aumentan el volumen que puede orinar y disminuyen esas contracciones no inhibidas esa contracción que es la vejiga para sacar la harina entonces hay medicamentos que sirven entonces ¿qué tenemos que discutir con ustedes antes de empezar el medicamento? porque la gente cree que es que a uno le encanta dar medicamentos no uno los da cuando se necesitan pero hay que tener en cuenta varias cosas uno ¿qué tan probable es que sea el éxito? ¿si? depende de la severidad de los síntomas depende del paciente depende de lo juicioso que sea con las otras recomendaciones pero también los medicamentos tienen efectos adversos y estos en particular tienen dos la sensación de boca seca y el estreñimiento y ya hemos dicho que es que los pacientes les puede dar estreñimiento entonces si es algo que le empeore el estreñimiento pues normalmente trato de escoger la droga que menos lo dé pero en general es un efecto de grupo y todos lo van a tener ¿si? y hay que advertirles cuando empezamos medicamentos que no siempre van a ver el efecto inmediato a los colombianos nos gusta que todo sea ya pues no, no todo es ya hay medicamentos que requieren tomarlos un tiempo para empezar a ver su efecto ¿qué pasa? y esto creo que se traigo en dos diapositivas ¿por qué? porque tanto los medicamentos estos como la enfermedad y el envejecimiento pueden dar estreñimiento entonces ¿qué estrategias tenemos? porque no entonces le damos la pepa también para estreñimiento no hay estrategias que podemos hacer muy tranquilas tratar de caminar 15 a 20 minutos al día todos los pacientes que están postrados que están en cama que están por algún lugar tienden a hacer estreñimiento porque parte de lo que uno necesita para que el intestino se mueva es también moverse uno entonces le decimos para tratar de evitar el estreñimiento empieza a caminar o a tener un poquito de actividad física diaria bueno aumente la ingesta de líquidos contradictorio porque le estamos diendo a resiste pero pues entre dos males el menor le aumentamos un poquito casi que hasta el litro y medio la ingesta de líquidos insisto no cafeinados lo mandamos a comer fibra frutas pitaya papaya granadilla salvado de trigo todo lo que toman para ese tipo de cosas y los ponemos a que hagan un hábito para orinar si hay alguno aquí que tenga estreñimiento ustedes saben que si en el momento en que les dieron ganas porque estaban en el andino donde no fueron a hacer popó esa ya se perdió eso es hasta que otra buenamente quiera querer uno no puede disminuirla uno no puede reprimir el deseo de hacer popó porque casi que lo pierde entonces lo que tratamos es de que hagan hábitos entonces por ejemplo 5 a 10 minutos después de las comidas y sobre todo el desayuno que es una ¿por qué? porque es un momento tranquilo donde normalmente uno usualmente desayuna en la casa donde no importa hacer popó donde normalmente ha comido fruta pues trate de habituarse a eso y eso es muy de hábito si uno enseña al cuerpo a hacer popó en ese momento normalmente es más fácil que el paciente lo vaya haciendo bueno para la boca seca ¿qué buscamos? los dulcecitos desde los niños son fantásticos entonces esos dulces ácidos lo que le estimulan a uno es a producir babas que es lo que se deja hacer entonces los estudios si los toleran a comer ácidos a masticar chicle que es una costumbre no muy chévere pero cuando un mastica chicle el reflejo de la masticación lo pone a producir más babas entonces le producimos chicle ¿por qué le pongo ahí sin azúcar? porque también la diabetes es frecuente entonces no doctor es que a mí el médico me dijo pues hay chicles sin azúcar puede masticar chicles bueno ponerlos a masticar no tanto no darles como papillas y esas cosas porque nuevamente el hecho de masticar el cerebro entiende acuérdense que uno la digestión empieza con las babas las babas tienen amilasa y ayudan a digerir algo de los carbohidratos entonces cuando yo estoy masticando el cerebro lo que está diciendo es oiga este está tenemos que prepararlo para digerir produzca más babas para que haya más amilasa y todo este tipo de cosas como yo consumo de agua no ayuda mucho porque el agua el problema es que uno no produce babas entonces uno toma agua claro la mojó pero ahí mismo se la pasa vuelve la resequedad y si estamos hablando de que orina mucho entonces pues en esa idea tampoco y evitar en general el consumo de alcohol y frutas secas o nueces maní estas cosas secas porque le va a empeorar la molestia bueno si ya con todo esto no mejoró ahí yo si pensaría en hacer estudios invasivos que de pronto alguna vez algunos de ustedes se lo han hecho que es una aerodinamia ¿si? ¿la aerodinamia es terrible? no es chévere para nada ¿por qué? porque le tocó además orinar enfrente un poco de gente ¿si? entonces la aerodinamia normalmente es un estudio funcional es invasivo porque toca poner sondas sin embargo es el mejor estudio que tenemos para saber qué es lo que está pasando con la vejiga ¿si? ¿por qué? porque si yo le digo orina en el vasito que es la fase inicial ¿si? pues yo no sé si orino mal porque tiene un problema en la uretra en la próstata o en la vejiga ¿si? si la vejiga es débil va a tener el mismo efecto que si la próstata está crecida ya con la sonda ¿para qué son las sondas? por si alguno le han hecho las sondas son para medir presión entonces yo tengo una sonda dentro de la vejiga que me dice presión y una cosa abajo que me mide la fuerza cuando la vejiga se contrae a mí me va a decir mire la vejiga se contrajo pero abajo no salió fuerza ¿qué tiene? está tapado por el camino la próstata normalmente o de pronto me dicen mire la vejiga no hizo ni el intento ¿si? entonces ahí yo digo el problema no es próstata no está tapado sino que tiene un problema como tal en la vejiga entonces eventualmente le vamos a hacer una urodinamia sobre todo en casos refractarios al tratamiento esto es un trazado esto se llama una video urodinamia donde además del trazado hacemos radiografías para ir mirando y el trazado lo que les da es más o menos algo así que pues eso es muy complejo y no importa pero aquí por ejemplo les muestro este esta partecita azul es el esfínter hasta aquí el paciente le estaban llenando la vejiga con agua de aquí para adelante orina entonces ¿qué pasa? el esfínter está todo el tiempo contraído cuando va a orinar se relaja y deja de tener actividad eléctrica entonces toda esa información nos la va a ver qué está pasando ya si eso no pasó pasamos a tratamientos invasivos o sea tenemos que destaparlo tenemos que destapar al paciente entonces si por ejemplo es por próstata básicamente otra vez volvemos al ejemplo de la naranja la cáscara la pulpa lo que hacemos es quitarla la pulpa va uno haciendo cortecitos hasta que deja esto otra vez amplio ¿para qué? para que el conducto sea más amplio y el paciente puede orinar vamos a ver si este video corre esto es un clipsito muy corto de una resección de próstata pero creo que no va a correr no corrió este era un láser me imagino que tampoco bueno no corremos no corrió entonces al paciente con próstata le podemos eventualmente operar la próstata o si el problema es que la vejiga se contrae sin querer la orden lo que da urgencia incontinencia le podemos poner el botox que se ponen las señoras en la cara uno puede poner botox también para que la vejiga no se contraiga pero eso ya estamos hablando de tratamientos mucho más avanzados bueno ya para terminar les quiero hablar otras dos cosas muy rápidamente que pueden verse en los pacientes con Parkinson pero que también nos afectan a nosotros por la vecindad de los órganos que es el estreñimiento el estreñimiento básicamente hablamos cuando hay menos de tres deposiciones por semana y digamos que el control es uno mismo si uno toda la vida ha hecho popó cada dos días pues eso es normal pues ya empieza menos de tres a la semana puede ser anormal eso se da en el 80% de las personas con Parkinson dificultad para evacuar ya que cuando les dan ganas les cuesta trabajo todo eso se da hasta en el 70% es altísimo y el manejo inicial es más o menos lo mismo pero como para todas clasificaciones también esto pues de bonito no tiene nada pero también le preguntamos al paciente cómo es su deposición diarrea blanda blanda grumosa un bollito normal o cuando ya empiezan a haber estos bollitos que son como una cantidad de pepas pegadas eso estreñimiento o cuando ya hacen lo que llamamos deposiciones caprinas porque son cabras de las que nos comemos allá en Santander que hacen bolitas hay pacientes con el estreñimiento muy severo lo que hacen son bolitas entonces los otros son como pegotas y eso le ayuda a uno a ver qué tan severo es el estreñimiento y por último muy importante algo en lo que los urólogos también podemos ayudar la disfunción sexual masculina sobre todo aunque también hay femenina ¿qué se ve en los hombres? disminución del deseo sexual hasta el 90% alteraciones en el orgasmo también altísimas problemas de erección en el 80% alteraciones de eyaculación todas estas tanto por el Parkinson como por la edad y hay personas que todavía son sexualmente activas estoy seguro que si les paso un cuestionario porque hace unos años hicimos un estudio yendo a varios ancianatos y todo el mundo no es que a ellos no les interesa todo el mundo quería tener una vida sexual de pronto no podía entonces en eso también uno puede ayudar y eso le pasa a los hombres no a las mujeres también ¿qué pasa? después de la menopausia con la pérdida de los estrógenos las mujeres pierden mucho deseo sexual entre otras porque la falta de lubricación de la vagina la resequedad vaginal pues hace que cuando tienen penetración sea dolorosa o se maltraten o se lesionen entonces per se después de la menopausia la mujer normalmente le baja un poquito el deseo pero también está descrito como independientemente porque lo hacen estudios en mujeres menopáusicas con y sin Parkinson también hay alteración del deseo sexual en el 83% de la actividad sexual o sea el 90% de las mujeres dejan de tener relaciones por su Parkinson y aparentemente a las mujeres lo que les afecta ahí es uno la rigidez no pueden separar las piernas o no les queda fácil para poder tener la relación la vagina aparte la resequedad parece que está muy tensa y les preocupa mucho el tema de la incontinencia al momento de la relación sexual ahí me faltó una C conclusiones la enfermedad de Parkinson por su etiología y por su edad de presentación cursa con problemas urinarios y diría yo con problemas urológicos en general tiene un alto impacto en la calidad de vida tanto para uno como paciente como para su familia y sus cuidadores porque todo el mundo termina involucrado en el cambio del pañal o en los cambios de hábitos que les dije hay que identificarlos y tratarlos no les puede dar pena decir que lo tienen y tienen que fijarse cómo están orinando y cómo están haciendo popó y cómo está su vida sexual para que si se dan cuenta consulten ¿por qué? porque inicialmente podemos darle tratamiento en general todos estos problemas tienen solución inicialmente nadie los va a operar ni nadie les va a poner inyecciones ni nadie les va a dar pepa sino hay cosas de la cotidianidad con que uno las puede manejar y lo más importante todos estos problemas tienen solución uno ve una cantidad de gente que no es que yo no voy porque me orino no venga yo lo saco aquí sin que se orine y yo le puedo ayudar a mejorar entonces grave que le dijéramos mire se fregaron porque van a tener que orinar así toda la vida porque no hay nada que hacer no todos los problemas y todos estos síntomas los podemos solucionar y los podemos aliviar entonces es muy importante tenerse en cuenta además de los urinarios hay problemas gastrointestinales que los pueden empeorar el estreñimiento en particular empeora el patrón miccional hay impacto hay impacto en la esfera sexual que redundan también en impacto en la calidad de vida ¿por qué? porque lo que hemos dado cuenta es que nuestros pacientes quieren tener seguir teniendo una vida sexual y eso era todo lo que les iba a contar muchas gracias muchas gracias estamos con la sesión de preguntas relacionado con la con la charla de hoy de síntomas unirales en primera parte es pues tenemos la próxima de unos 10-15 minutos para preguntas entonces pues pueden hablar y Gustavo con mucho gusto las resolverá buenos días mi nombre es Edelina Rodríguez solicito estas dos preguntitas relacionadas a la medicina de Leoropa y Mirapés alteran la atención afectan los riñones o que otras medicinas por favor me puede informar digamos que no es un medicamento que yo maneje la función renal hasta donde sea no la afecta pero no se da la atención si pues usualmente no afecta la atención sin embargo pues por favor las preguntas más relacionadas con el tema de síntomas urinarios que trató el doctor Trujillo no afecta la atención no afecta los riñones no afecta los riñones no afecta los riñones no afecta los riñones entonces quisiera saber si hay alguna forma sé que el señor lo explicó que la próstata va a crecer sí o sí pero ¿se puede evitar que su crecimiento sea excesivo con algún tipo de alimentación dieta hábito en general en general lo mejora? el tema el tema de cáncer que es lo que muchas veces les preocupa a todos también es inherente a la edad digamos los tres factores de riesgo reconocidos para cáncer de próstata son la edad casi que si todos viviéramos lo suficiente nos va a dar cáncer de próstata seguramente no nos va a matar pero seguramente sí nos va a dar cáncer de próstata la raza negra los pacientes de raza negra tienden a ser más cáncer de próstata y la historia familiar si tengo familiares cercanos o no pueden ser el abuelo tíos con cáncer de próstata me hace más probable desafortunadamente no hay nada en prevención no sabemos cómo prevenirlo y muchas de las cosas que ustedes van a oír vienen simplemente de la observación de que los pacientes orientales no hacían casi cáncer y que comen los orientales soya como un demonio pescado todo este tipo de cosas entonces por eso empezaron a decir que es que la soya mejoraba todo y finalmente todo lo que terminaron viendo fue que en la medida en que los pacientes orientales en particular chinos, japonés todos occidentalizaron su dieta pues ellos empezaron a ir a vivir a Estados Unidos y les empezó a dar cáncer igual que a los gringos tal cual y cuando llegó McDonald's y no es para echarle la cuña a McDonald's cuando llegó toda la dieta occidental que es muy rica en grasas de origen animal empezaron a hacer más cáncer ¿sí? ¿qué raza? nos acabé de decir en Colombia mire usted nunca en su vida coma fritanga normalmente cuando llegan a consulta a los 60 oiga ¿qué hago? no pues usted ya comió fritanga y comió carne y comió carne de todos y animales y cosas fritos toda la vida pues ya en este momento no hay momento si uno pudiera desde el principio no ser vegetariano pero no exagerarse en grasas de origen animal sobre todo fritos podría desde un punto disminuirlo pero ya que empiecen entonces a tomar soya y todas esas cosas no, entre otras otro chisme porque la soya es rica en fitoestrógenos fito es de plantas estrógeno es la hormona femenina entonces esas hay personas que tienen ingestas muy excesivas de soya que terminan teniendo problemas de baja de cero y todo eso porque empiezan a tener estrógenos de origen vegetal digamos que yo no peleo con los bioenergéticos ni mucho menos porque además la base de nuestra medicina también son las matas y todo eso entonces si empiezan a tomar estrógenos de otro lado pueden tener otro tipo de problemas entonces es más de un diagnóstico temprano entonces fresco que no es a los 40 si no tienen antecedentes familiares a los 50 debe empezar su chequeo el paciente asintomático entonces uno no siente ninguna molestia para orinar ni nada como chequeo de cáncer de próstata se empieza a los 50 si no se tienen factores de riesgo a los 45 si se tiene historia familiar o raza negra ya el otro es el que consulta porque está orinando mal que eso sí puede empezar a pasar desde los 40 años gracias como usted no lo escuché es inevitable el crecimiento de la próstata la solución ¿cuál es? quitarla reducirle tamaño de manera con un medicamento en general no porque como les conté a todos nos crece pero no a todos nos dan síntomas hay personas que nunca en su vida les va a molestar en la eventualidad que les den síntomas empezamos con manejo médico terapia de piso pélvico actualmente y ya en algunos casos más severos o que requieren o que tienen alguna complicación que puede ser que empiecen a taparse de repente que se tapa que toca ponerle sondas que empieza a infectarse que la infección urinaria es muy rara en hombres a diferencia de de mujeres o que hace un cálculo que se forme en la vejiga o que empieza a tener problemas de riñón a ese lo operamos porque hay gente que dice no es que toda mi familia ha tenido cáncer quíteme la próstata no la cirugía próstata hay dos muy grandes dos grupos grandes la cirugía por crecimiento el día 3% no es tan frecuente como antes pero también de problemas de erección a diferencia del crecimiento benigno que es absolutamente exótico que haya problemas de erección o de continencia entonces la cirugía por cáncer que es cuando estamos es una cirugía un poquito más más riesgosa más complicada sin que sea ninguna tragedia por eso solo no hacemos un tratamiento parcial digamos entre comillas bueno la pregunta es la siguiente mi padre que me acompaña le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson aproximadamente hace dos años aquí en la clínica Santa Fe pero él ha venido desarrollando un tema de un trastorno de de la próstata y se viene haciendo una medición desde los últimos 10 o 15 años en el tema de su fisiología en cuanto a la próstata y todo lo demás en estos momentos ya el tema coincide de que los problemas urinarios se han exacerbado en los últimos meses y se han hecho más notables estamos estamos pensando ya en comenzar un proceso de intervención a nivel de próstata ¿qué nos recomienda a usted en el sentido de que si vamos a pensar que una de las soluciones para este problema es por su tema hereditario que también tenemos familiares que han fallecido por causas de cáncer de próstata ¿qué nos recomienda? ¿cuál es el proceso ahora que vamos a comenzar como que un proceso con el urológo en el sentido de que ya vamos a pensar de que posiblemente la solución a los problemas urinarios sea la intervención de la próstata ¿qué nos recomienda que hagamos primero antes de él? o sea en la consulta con el urológo ¿cuál es la información que al final le tenemos que dar a él para que él nos ayude en realidad a saber si la intervención de la próstata nos puede mejorar la calidad de vida o si al final es un problema de la enfermedad de Parkinson que no necesariamente tenga que ver o tenga que involucrar una intervención quirúrgica de la próstata digamos que el paciente que tiene cualquier cuadro neurológico requiere una evaluación un poquito diferente al paciente convencional llega un paciente de 45 años 50 años tengo molestias para urinar pues eso por frecuencia su primer problema va a ser próstata y allá vamos a caminar el tratamiento ahora una persona que tiene Parkinson lo que tú dices nos toca ver el problema es el Parkinson puede ser o el problema es la próstata o son los dos entonces en eso hacemos la urinación digamos que es el paciente que yo le haría una urinación porque es la que me va a decir mire como lo que les traté de mostrar la urinación me dice mire la vejiga se contrae bien no orina bien el problema es próstata y seguramente es el tratamiento entonces mire la vejiga no se contrae tan bien o se contrae sin que le dé la orden entonces ahí con base en el hallazgo de la urinación uno mira qué es lo que está pasando hay un trastorno en la fuerza de la vejiga o hay un trastorno de obstrucción de la vejiga o la vejiga se contrae sin que usted le dé la orden y con base en eso uno mira ya qué requiere es muy probable que coexista entonces incluso y yo se lo planteo a los pacientes si usted tiene la vejiga digamos para la vejiga débil prácticamente no tenemos nada salvo cosas de de pronto estimulación de raíces que son cosas ya muy complejas una persona que se le daña la vejiga digamos que lo que le queda es estarse pasando sondas para evacuarse cada cierto tiempo entonces si uno tiene un trastorno en la contractilidad pero además ve algo de obstrucción yo prefiero destaparlos si la vejiga es débil pero por lo menos el conducto es ancho es más probable que logre orinar de pronto haciendo trampitas que les digo a veces ayúdense empujando acá a si está tapado pero digamos que hay que hacer esa evaluación para poderle decir y digamos yo lo hago de rutina porque además no hay nada peor que uno operar a un paciente y que siga igual entonces ah no es que no tocaba no y en eso hay que ser muy claro si hay una trastorno con contractilidad o algo uno dice mire va a tener una mejoría de pronto no igual como si no la tuviera pero de pronto va a poder orinar con más calma entonces respondiéndole yo haría obviamente una ecografía que lo hacemos casi de rutina y una aerodinamia para saber exactamente cómo está funcionando su tracto urinario y ahí con base en eso definir si va para cirugía y nuevamente si uno no opera a todo el mundo eso es una no es que yo me muera ganas por operar me gusta y lo disfruto pues pero no entonces en la primera línea de tratamiento seguramente va a ser medicamentos no sé si ya los ha recibido entonces uno mira depende de los síntomas ahí puede dar esos anticolinéricos o puedes dar otros que llaman alfabloqueadores de hecho hay una cantidad de medicamentos diferentes y combinaciones que uno puede hacer y si definitivamente a pesar de eso no mejora ahí si contemplamos cirugía pero no quiere decir que entrada vaya para cirugía entonces haría ese estudio y miramos según los síntomas qué medicamento es el que más le puede ayudar muchas gracias por la conferencia por compartir con nosotros con su conocimiento y me quisiera hacer una pregunta y es qué cambiable es el examen de sangre latino prostático y el ataque no me lo puede y es para uno una alarma el crecimiento de la próstata bueno el antígeno digamos al antígeno le da muy duro es que el antígeno la gente tiene la concepción de que el antígeno solo marca cáncer y no el antígeno nosotros lo que le decimos a los estudiantes es una sustancia órgano específica es decir única y exclusivamente se produce en la próstata más no cáncer específica qué quiere decir eso que todas las enfermedades que afecten la próstata pueden producir una alteración en el antígeno en general cuál le puede dar cáncer el mismo crecimiento prostático si yo tengo una próstata más grande solamente va a producir más antígenos pero es que eso es un producto que hace la próstata o una infección o una inflamación entonces él solo no lo ayudamos no lo usamos usamos el antígeno con el tarta y toca empezar a mirar cómo se ha aportado el antígeno esa es la real importancia de que uno se haga los chequeos así no sienta nada ¿por qué? porque digamos que las medidas como en todo la mayoría de las medidas están hechas para todo el mundo entonces usted no es todo el mundo usted tiene un nombre una persona una edad una carga genética entonces hay valores que son para todo el mundo pero si yo he sido juicioso con mi control por ejemplo yo me sé mi antígeno yo tengo 0.7 antígeno porque me lo regalé de 40 porque soy urologo no tengo que me tocar entonces de 40 me regalé mi antígeno y me dicen 0.7 si yo me lo hago el año entrante están 2 ¿está normal? sí para la población pero a mí se me va a haber subido de 0.7 a 2 se me subió a 1.3 se me duplicó en 2 años y eso no es normal entonces el antígeno no es tan fácil como todo el mundo que uno coge el papete ah no estoy bien chao y no voy al urologo no el antígeno toca mirarlo y toca hacérselo una felicidad de un año cada año cada dos años no vale la pena hacérselo más seguido en general y uno lo que hace es ver cómo esa persona se vuelve su propio tipo de control ahora si usted viene por primera vez conmigo y me llega un antígeno que está anormal con los parámetros del mundo pues ahí ya no tengo con qué comparar y seguramente lo que dice el libro es pues usted si tiene un primer antígeno anormal lo chequea nuevamente y ve si está anormal nuevamente depende del escenario que dice el paciente no siente absolutamente nada orina bien no tiene infección de ardor pues lo que es la sospecha o lo que quiero estar seguro es que no haya un tumor entonces no es ideal pero es lo mejor que tenemos y el siguiente le sería preguntar algo con el crecimiento ¿cuál es el porcentaje donde es un signo de alarma para uno? no de hecho yo a mí mucha gente es una muy buena pregunta porque mucha gente llega al consultorio con una cara tragedia pues que no es que otorme hice una ecografía tengo la próstata en 70 tener la próstata grande después de los 40 años es como tener canas es normal a todos nos crece hay personas que tienen una próstata gigante y no sienten absolutamente nada hay personas que tienen una próstata chiquitica y sienten nada entonces el problema no es el crecimiento que fue lo que les traté de mostrar porque a todos nos crece más o menos cuando a todos nos crece el problema es si nos da síntomas o no entonces usted puede tener una próstata muy grande y si no le está molestando si orina bien no pasa nada o una chiquita que le moleste entonces en general no tiene problemas y a mí me dicen oiga tengo una próstata de 150 y yo digo oiga pues puede que ahorita no tenga nada pero ahí empieza a jugar muchas cosas de la edad entonces tengo un paciente así no tenga muchos síntomas a los 70 años le digo mire de pronto eso es un buen momento para que empiece el tratamiento o se haga algo porque de pronto en 7 o 8 años ya el riesgo para usted una cirugía va a ser muy alto y puede que aquí no se ha manifestado pero no es el volumen de la próstata no es mandatorio también simplemente es un hallazgo como les digo como tener canas o ser orejón tener una próstata grande o chiquita siempre y cuando no hay síntomas buenos días doctor usted cree que es recomendable que uno le diga a su médico tratante al especialista que nos dirija o nos encamine hacia un urólogo pues digamos que así como las mujeres se hacen la citología cada año los hombres deben ir a un urólogo desde los 45 o 50 años así no sientan nada por tema cáncer ¿por qué? porque el cáncer de próstata no da síntomas ¿sí? ahora ¿qué trata de darles aquí? entiendan que orinar mal o orinar diferente no es normal ni por el envejecimiento ni por tener Parkinson ¿sí? es una situación eso lo hace anormal es un síntoma más de la enfermedad entonces si tienen alguna de esas molestias vale la pena que hagan una consulta porque los puede solucionar ¿qué le digo? básicamente por chequeo de próstata deberían hacerlo así no sientan nada ahora si tienen molestias como lo que les traté de mostrar estas molestias pueden tener consecuencias graves ¿sí? en el sentido de que a usted le toque salir del baño como ahorita estaba mirando este auditorio que es un peligro que son de las tonterías que uno mira y que por ejemplo vale la pena no sé si Guillermo les haya tenido aquí el geriatra los geriatras que son los especialistas en viejitos tienen mucha visión de esto ¿sí? yo puedo estar hablando con usted me voy aquí no voy a esta grada y para el piso ¿sí? las duchas las duchas en muchos sitios tienen como una una baldosita chiquita eso para un paciente con Parkinson para un paciente anciano acuérdense que parte de los tratones es que no levantan los pies para caminar ¿sí? eso es una barrera que puede terminar una caída ¿sí? entonces hay una cantidad de cosas la orinada uno dice ah que tontería levantarse por la noche ¿no? pues uno está dormido está ahí medio grogui no hay luz hay una grada se cayó se rompió la cadera y eso sí le altera la calidad entonces por eso les decía esos síntomas urinarios se asocian con caídas que pueden ser muy graves y con atención hospitalaria entonces el mensaje es como si tienen síntomas es mejor que vayan miremos o por lo menos intenten ahorita bajarle al café bajarle al tinto bajarle ese tipo de cosas y si a pesar de eso no mejoran de pronto necesitan que lo ayudemos con un medicamento entonces sí sería bueno que consultaran en ese escenario esa es la última pregunta gracias yo quería hacer una pregunta el hecho de que mi papá tiene el capricho debo ir de la mano con el neurólogo porque ya hubo lo que explicaba el doctor inicialmente alteración del sistema nervioso central y de una forma u otra voy a tener alteración en la parte urinaria con mi papá y ahí tendría perdón gracias tendría que ir de la mano del neurólogo como para evitar que de pronto pueda presentar un síntoma o una patología más grave adelante más adelante sobre todo lo que te dirías muchas veces tu papá no te va a decir nada ¿sí? otra vez porque es que la gente asume que eso es normal ¿sí? yo te digo ¿cuántas veces orina? ah no es que yo no estoy preguntando ¿de tomar líquido o no? ni le voy a decir que está bien o mal cuando uno empieza a preguntar hay cosas que uno por ejemplo el cuento de la orinada ¿sí? tú no me preguntaste yo te estoy diciendo si tú no te sientes para orinar no te bajas los calzones no estás orinando bien ¿a ti te ha pasado algo? no en el necesario en que te pase te puede pasar hoy en día ya sabes que eso no lo debes hacer y probablemente no lo vayas a hacer entonces ¿qué pasa? es peculo tu papá no sé qué edad tenga pero por la edad y por el Parkinson puede que tenga síntomas que de pronto él lo asuma como normal o él diga es normal yo soy viejito tengo el chorro delgadito es normal yo me paro por la noche no es normal pasa con eso pero no es normal y se puede solucionar entonces la invitación más es que todos para consultar conmigo no es miren a ver cómo están orinando ¿sí? y si de verdad el de eso oigan miren papá ¿cómo está su chorro? no malito malito ¿sí? ¿cuántas veces se levanta por la noche? no como tres o cuatro eso a futuro le podría dar cálculos en la vejiga problemas de funcionamiento del riñón entonces si tienen el problema vale la pena que vengan para buscar la solución y así evitar las potenciales complicaciones que puede tener si no tiene nada pues bien por ahí además les insisto ahorita que me estaba preguntando yo estaba pensando decirle si le emperaron los dos años también vaya donde Guillermo o donde su neurólogo porque de pronto también es que se está haciendo más severa la enfermedad de párquidos hay algunos artículos que demuestran que la severidad de los síntomas urinarios también tiene correlación con que la enfermedad esté progresando entonces que se yo ahí me invento que yo no manejo eso le tienen que subir la dosis del levodopa le tienen que dar otro medicamento entonces cualquier cambio de lo normal o cualquier síntoma que uno lo de pronto no haya quedado en cuenta que lo tiene los debe obligar a consultar porque puede querer decir que está pasando algo más grave que no tiene Gustavo muchas gracias muchas gracias por asistir pues esperamos el próximo mes en la siguiente actividad esperamos que este año también tengamos una charla de sexualidad en párquidos con una con una sexóloga especialista en el tema y es un tema muy interesante muy importante para ustedes pues en el día muchas gracias gracias gracias